Antes de iniciar este video, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, así que para cuando supamos un video, seas el primero en verlo. Iniciamos. Este video no es en contra del mayor clásico, y su equipo de trabajo. Este video es más un consejo, que una crítica per se. A los fanáticos del artista, tampoco es un acto de odio en contra de su artista. Salud Urbano DR. En este video, voy a hablar de la fea situación, que está sucediendo con el mayor clásico, pero como siempre les voy a pedir que se suscriban al canal, para seguir creando la más grande comunidad de urbanos en República Dominicana, dale toma asiento y suscríbete al canal. Hoy les voy a hablar sobre lo que para mi ha pasado con la carrera del mayor clásico, y a lo que atribuyo su caída entre comillas, en este año. El mayor clásico, es un gran artista urbano, tiene la capacidad de hacer música variada, es decir, dentro de la música urbana ha hecho dembow, trap, rap, y hasta música palo y salsa. Pues bien, ¿por qué no ha pegado como en otros años? Puede ser porque simplemente el público dominicano es muy traicionero, y que también recuerden que los boricuas, están llenando el espacio de muchos artistas dominicanos. O simplemente que la música de el mayor, no está conectando porque ya está cansando. Si mi gente, los artistas llegan a cansar, los artistas no hacen palos porque sus fanáticos le de con una canción, no. Los artistas hacen hits cuando su música trasciende a otros fanáticos. ¿Por qué está cansando el mayor? No es que esté cansando, así tan literal. No, es que con el tiempo los artistas deben evolucionar, el mayor se ha quedado en la misma loquera, en la chercha. El mayor clásico utiliza métodos de 2 y 3 años atrás. Escuchen la música de el mayor del 2014, 2015, 2016. Es la misma que ahora. Por eso el lápiz consciente, ha podido mantener la atención del público, pues fácil, porque varía según lo que está. Igual el alfa, xelo, secreto entre otros artistas. El mayor sufre su peor momento, y para nadie es un secreto, y en República Dominicana eso es peligroso. Durar 3 meses sin pegar un tema, es tan peligroso que te puede desaparecer del medio. Es muy riesgoso decirlo, pero el mayor y su equipo debe esforzarse por pegar un tema feo, por la 4 esquinas. Porque si pasa diciembre si pegar. Veo al mayor, feo. Si fuera un dark y yankee, que ha durado su tiempo sin pegar, pero con un público fiel, y un equipo de trabajo grandioso, que le dan buena música, y una gran promoción. Ya que el mayor, lamentablemente al igual que el mismo alfa, cantan de cosas muy parecidas. En el caso de alfa, es diferente, el alfa tiene mejor equipo. La conclusión es esa, prepara un buen tema, que sea diferente a lo último que ha hecho, y que su equipo lo mueva bien, que invierta bien. Yo confío en él, y sé que dará un buen resultado, si crea un buen tema. Y quiero volverle a aclararle al mayor clásico, y su equipo de trabajo, que este video no está hecho para ser acto de hater. Si lo ven con detenimiento, entenderán que no hay odio, cuando el alfa u otro urbano esté pasando por la misma situación, le haremos el mismo video. Simplemente me preocupa, ya que necesitamos al mayor, ya que es uno de mis favoritos. Hasta aquí, el video. Les pido que den me gusta a el video, lo compartan y claro, no dejes de suscribirte, es gratis. Nos vemos. Les pido que den me gusta a el video.